El error. Ya me voy para ver si me olvido. Esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Y pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que te pueda el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma un herido Tu recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo quiero dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender El destino y la suerte no esconden Yo me conformo con mi propio parecer Que Dios la guarde y le dé su perdón Que Dios la guarde y le dé su perdón Ni porque te quiero Ni porque te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Por eso quiero sentarme Para nunca me volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé que te alegra Es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera Me ir por ausentarme Y dejar de tanto padecer Y dejar de tanto padecer Yo me eché a la perdición Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo me eché a la perdición Yo no sé que te alegra Es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor Aucentarme Y dejar de tanto padecer ¡Gracias!